Saludos a todos y muy bienvenidos a OZOT Strategy. Volvemos al Hearth of Iron 3 con el mod Primera Guerra Mundial. En esta campaña que acabamos de empezar con los otomanos y en la cual ya habíamos definido esa llamada Operación Vendetta en la cual vamos a intentar conquistar Bulgaria. Iba pensando si me sale más rentable tomar nuestros núcleos pero creo que la voy a conquistar entera ya que tiene puntos bastante interesantes por esta zona. Aquí y aquí y no son núcleos como podéis ver ninguno de ellos son núcleos así que me sale mejor yo creo que conquistarlo y bueno no vamos a dilatar más esta Guerra Fría. Vamos a declarar esa guerra y conquistar Bulgaria. Como podéis ver ya no necesitamos bienes de consumo habituales así que vamos a bajarlo en la capacidad industrial. Vamos a dejar esto aquí porque no sé por qué está en 0.8 pero va a subir y voy a subir un poco los refuerzos. Bueno, en primer lugar el ataque que quiero hacer más claro. Aquí hay una unidad que se está moviendo y ¿cuál es? Ah, esta de traslado táctico, vale. Bueno, el primer movimiento que quiero hacer más claro es este. Vamos a poner líderes, que esto se me había pasado. Vamos a poner este por aquí. Aquí lo mismo. Vamos a poner, a ver a cuál. Bueno, a estos por ejemplo, que son montaña. Vamos a ponerle a su líder. Vamos a ponerle este, Facey. Por aquí, vamos a ponerlo aquí, esta Infantería, que está bastante bien equipada. Vamos a ponerle este que tiene, Doctrina de Defensa, como veis, Ismet. Y por aquí, pues más de lo mismo. Aquí tenemos Infantería 4, 3 y 4. Bueno, pues vamos a ponerle a esta Infantería 4, un líder estándar. Este por ejemplo. Y por aquí, vamos a ver... Aquí creo que tenemos un líder. Sí, tenemos un prusiano al mando. Así que ya, cada uno de estos ejércitos tiene su líder y podemos atacar. He hecho mal en ponerles el líder y declarar la guerra. O sea, declarar la guerra y ponerles el líder. Porque me baja un poquito la organización, como podéis ver aquí, de las tropas que ahora tienen un nuevo líder. Pero bueno, tampoco pasa nada. El primer movimiento que iba a hacer, como decía, es este. Y vamos a trasladar aquí nuestras tropas, mientras enviamos nuestra flota a través de los Dardaneros hacia las costas de Bulgaria, aquí en el Mar Negro, para ejecutar nuestra ofensiva con la mayor profundidad posible. Mientras tanto, por aquí nos vamos a mover, buscando siempre ese cerco. Y por aquí vamos a dejar el cuartel general. Pero vamos a movernos también. Aquí, sin piedad, avanzamos. Bueno, no voy a avanzar porque... Vale, aquí veis los estados satélites. He avanzado sin querer. No sé qué he hecho. Si he atacado o qué. Ha debido ser un amago y se están retirando ya. Quiero vigilar también a esta unidad. Y quiero hacer bien el cerco. Así que vamos a ir paso por paso. Bueno, subo un poquito la velocidad para que el avance de nuestras tropas no resulte tan tedioso. Aquí ya veis ofertas de nuestros estados satélites que nos permiten paso a través de sus tierras. Y aquí capacidad industrial que estamos desperdiciando en refuerzos. Vale. Vamos a subir suministros. No vaya a ser que luego nos quedemos sin alguno de ellos. A ver si esta tecnología, por otra parte, la de los suministros, sube también rápido. Y no tenemos que gastar capacidad industrial en estas cosas. Bueno, aquí veis que llegamos. Allá en bol. Y vamos a... Bueno, aquí hay tropas enemigas, como veis, que están atacando. Pero bueno, se han retirado enseguida al llegar el resto de unidades. Y me gustaría rodear bien a estos ejércitos. Así que vamos a esperar a que lleguen estas unidades. Y a ver cómo lo podemos hacer. Porque me parece que me está plantando ya un frente bastante bien definido. Y eso va a paralizar bastante el avance de nuestras tropas. En cualquier caso, por aquí sí que vamos a atacar. No voy a esperarme todavía porque me falta una unidad por llegar. Esta. Y cuando llegue ya realizaremos el asalto. Vamos a dejarlo en tres, que tampoco tenemos prisa. Vale. Voy a trasladar estas tropas aquí. Y estas otras voy a moverlas aquí. Mientras que una de estas unidades, esta por ejemplo, la voy a poner aquí. Para intentar acercar cuanto antes todas estas provincias. Bueno, de hecho, más que moverme ahí, lo que voy a hacer va a ser atacar directamente aquí. Y excluirle un poco hacia su retaguardia. Ya que aquí es victoria prácticamente segura. Ya veis que sí. También cuenta el guardeo costero de nuestras tropas. O de nuestras unidades navales. Y como veis se retiran. Nosotros vamos a aprovechar y vamos a seguir con el cerco rápidamente. A ver si nos da tiempo. Aquí vamos a realizar el ataque. Y por aquí, pues vamos a enviar un ataque contra... No sé qué tenemos aquí. Colinas. Vale, pues voy a enviar esta unidad aquí. Y al resto... Van a atacar aquí. A ver si conseguimos ganar. Bueno, el combate está siendo un asalto contra una defensa elástica. Dos unidades contra dos, pero las suyas son milicias y evidentemente no es lo mismo una milicia que infantería bien entrenada. Vamos a mover una de estas unidades. Esta concretamente la voy a enviar hacia allá. Y ahora sí que sí, vamos a lograr ya por fin acercar a todas estas unidades que van a sufrir sin duda un ataque conjunto. Vamos a mirar también los barcos. Y aquí vamos a seguir un poquitín de cerca también este combate que... Como veis, bueno, ganamos, pero va lento. Están resistiendo bien en esta zona las tropas búlgaras. Como veis, van cambiando en función del clima, de momento, pues el tipo de ataque que utilizan. Y sobre todo también en función de la tecnología que estemos aplicando. Lo tenemos aquí, en tierra. Depende de la tecnología que utilicemos y hayamos descubierto. Bueno, hemos ganado. Y ahora estamos pendientes de la llegada de estas tropas a todo el buchín. Y en cuanto a estas tropas que veis aquí, que tienen este tiempo, esta penalización, en horas para reorganizarse y volver a lanzar un ataque. Un total de 67, como podéis ver. En cuanto estén listas, atacaremos aquí. Y lo vamos a hacer sin piedad alguna, porque vamos a tomar el aeropuerto. Lo cual va a ser ya una ventaja grande. Y acabar con todos estos cuerpos de ejércitos que están aquí apilados. Como veis, son unos cuantos. Bueno, y por aquí estamos avanzando. No hemos dado tiempo, yo creo, a sus unidades a reagruparse. Y las que sí lo han hecho, han caído en nuestra trampa. Y las hemos cercado rápidamente. Por lo tanto, tenemos toda una ventaja a nuestro favor. Aquí tenemos más unidades incluso. Las vamos a trasladar hacia acá. Nos voy a mover aquí y voy a hacer que esté unidades aquí, una vez llegue a su destino. Porque hay una que está moviéndose aquí, sí, efectivamente. La reagruparé con su cuerpo de ejército para no tener grandes desestructuras. Y que me gusta tener, a no ser que sea un frente muy largo y muy complicado, me gusta tener de tres en tres. Bueno, aquí van a avanzar y ya veis que han hecho un ataque. Este ataque tienen que tener una penalización. Están asaltando contra Esad. Y bueno, pues no me queda otra que forzar el ataque por aquí. Y a ver si estas tropas... Bueno, 19 horas todavía. Nos va a costar más de lo que me pensaba. Pero bueno, de todas maneras, aquí ya veis, están rodeadas. Y al estar rodeadas, tiene una penalización impresionante. Y esta penalización va a hacer que ganemos la batalla. Además, el bombardeo costero les está haciendo trizas. Y dentro de poco vamos a tener recuperadas estas tropas, por si acaso pasaba algo. Bueno, y vamos a ver un poquitín los combates que tenemos ahora mismo. Aquí estamos defendiéndonos de estas tropas. Mientras atacamos aquí, nos están atacando por dos frentes, pero ellos se están teniendo que defender. Y al estar rodeados, pues lo tienen bastante crudo. Y luego tenemos más combates. Este aquí. O teníamos este combate aquí. No sé dónde están. Vale. ¿Esto es Dimitrogrado? No. Pues tenemos varios combates, pero me estoy perdiendo uno. Este vale. Ah, este. Este de aquí. Vale. Como veis, se están combatiendo. Esta unidad contra esta otra. Aquí. Y estamos utilizando la táctica esta del retraso. Pero bueno, nos viene bien utilizar precisamente eso del retraso, porque ya están llegando los refuerzos. Así que vamos a dejar que siga pasando el tiempo. Mientras estas pobres unidades búlgaras están condenadas a la derrota. Ya veis que ahora tampoco tienen suministros y por lo tanto tienen un penalizador increíble. Están utilizando defensa elástica. Nosotros en asalto. Pero bueno, ya les queda muy poco. Encima movemos a estas tropas hacia acá. Bueno. A ver, por aquí. Lo cual ya va a complicar la cosa muchísimo encima. Bueno, y aquí vamos a ganar, yo creo. Sí, efectivamente. Hemos conseguido que se retiren. Ahora que se están atacando aquí. Otra vez. Pero ya veis que les hemos hecho un contraataque y por lo tanto están sufriendo bastante. Es porque este tiene más habilidad que este otro. Y está ganando bastante experiencia en estos combates. Por lo tanto nos están haciendo de él un general impresionantemente bueno. Bueno. Pues a ver estas unidades si llegan pronto. Y aquí el combate pues nada, ya se acabó. Y como veis hemos aniquilado a sus ejércitos. Aquí voy a cancelar la orden, nos vamos a quedar por aquí. Y estas unidades que tomen Barna enseguida para enviar pronto a nuestra pequeña, inconsistente flotilla de aviones. Que desde luego tenemos que fortalecer de cara al advenimiento de la Gran Guerra. Pero también tenemos que fortalecer la infantería. Tenemos mucho que hacer. La flota por supuesto deberíamos también darle una oportunidad. Porque como veis son barcos bastante arcaicos. Pero bueno, son muchas cosas las que hacer. Y desgraciadamente poco tiempo y sobre todo poca tecnología. Y capacidad industrial. Tenemos muy poca capacidad industrial. Ya lo veis, 37. Y apenas es nada eso realmente. Los ministros están bien. Este sobre todo, que nos da más capacidad industrial. Pero bueno, voy a cambiar a este. Y voy a poner a este que me viene mejor para las armas de infantería. Y todas esas cosas que quiero ir estudiando. Aunque sea de otro gobierno. Bueno, de otra tendencia ideológica. Me conviene más este ministro. Y luego quería ver economía de guerra. Podemos poner esta. Movilización total. Como no vamos tampoco muy bien de dinero. No lo voy a hacer. Por ahora. Pero cuando entremos en la guerra. Seguramente sí que lo haga. La gran guerra me refiero. Bueno. Y aquí ya veis que se nos informan de victorias consecutivas. De nuestras tropas. Que lo están haciendo muy bien. Y vamos a mover a nuestros aviones. Y a ir pensando más movimientos. Y a ir pensando más movimientos. Aquí tienen 94 horas aún. Que es un montón de tiempo. Voy a subir la velocidad. Mientras vamos reorganizando algún otro tipo de ataque. Aquí vamos a movernos. Y aquí vamos a movernos. Y por aquí pues simplemente esperar. Vamos a trasladar a estos ejércitos a esta posición. Voy a mover un poco el cuarto en general. Para que esté siempre en rango. Porque hay veces que si no está en rango. Pues sufrimos una penalización por carencia de suministros. Ya que las órdenes llegan más lejos. Tienen que recorrer más distancia. Y como sabéis no siempre llegan las órdenes a tiempo. Y por lo tanto pues eso lo escenifica al juego con esa penalización. Lo cual me parece totalmente correcto. Bueno aquí ya hemos llegado. Aquí están a punto de llegar. Esta unidad al cuerpo de ejército. Al tercer cuerpo de ejército. Que es el que le corresponde. Y vamos a seguir paso a paso. Pues con estos intentos. Que por ahora nos están funcionando yo creo que bastante bien. Bueno aquí vamos a intentar cercar. Vamos a hacerlo así. Y vamos a atacar con esta unidad aquí. Y una vez lo hayamos hecho voy a intentar mover estas también. Esta se volverá también a su cuerpo de ejército. Aquí ya veis que tenemos más unidades listas. Y las vamos a mover también. Y en cuanto podamos pues habrá que saltar. Porque aquí yo creo que es simplemente cuestión de tiempo. Y aquí vamos a atacar ya. Antes de que se regrupen estas tropas. Vamos a enviar un ataque. Y ya veis. Bueno aquí no tengo comandante. Esto no me había dado cuenta. Sí, sí tengo. Voy a enviar a este. También. He enviado a un sitio que no debía enviar me parece. No sé. Me he debido de equivocar de tropas o algo. Porque me extraña muchísimo que aquí no tenga. Pero así me parece que es. Bueno voy a pausar un segundo ya que aquí estamos sufriendo un ataque. Como estáis viendo. Tremeundo de todas estas unidades. Voy a ver cómo va evolucionando esta batalla. De momento vamos ganando. Me parece a mí que por poco. Pero vamos ganando. Aquí voy a atacar también. Este no era el movimiento que quería hacer. Pero bueno. Quiero estar atento a ver qué pasa. Bueno vamos a tener que centrarnos en la defensa. Así que vamos a centrarnos en la defensa. Ya que si no todas estas tropas iban a hacernos bastante daño. Ha sido una equivocación mía. Ya que no quería atacar realmente. Nos están atacando aquí en el norte. Pero ya hemos acercado que era nuestro objetivo a estas unidades. Así que. Mala suerte para ellas. Que ahora van a sufrir el ataque de estas unidades. Y estas que en principio van a ir aquí. Las voy a reasignar y las voy a mandar hacia acá. De modo que. Esta vuelva cuanto antes con su cuerpo de ejército. Que es este de aquí. Y bueno. Por aquí vamos a ver. Qué más podemos hacer. Aquí estamos ganando. ¿Dónde era? Donde no tenía oficiales. Aquí. Vale. Pues vamos a poner aquí un oficial. Vamos a buscar a este por ejemplo. Y se lo ponemos. Vale. Pues yo creo que ya están todas las tropas en el frente con sus respectivos oficiales. Y aquí. Bueno. Pues nos están haciendo daño. La verdad. No hay comandante. Pero bueno. Está a punto de llegar los refuerzos. Así que. Vamos a ver. Si aquí el ataque. Finalmente. Hace ceder. A estos desesperados. También defensores. Porque. Como veis. También tiene lo mismo. Combate por. Sí. Multiplicidad de frentes. Sí. Por. Que. Están. Rodeados. Así que nada. Bueno. Les ganamos. Ya veis que aquí también hemos ganado. Y por aquí. Pues. Vamos a movernos aquí. A ver si ya vamos a tiempo. Aquí otra vez nos atacan. Vamos a ver. Vamos a aceptar. Esta proposición. Que nos pide. Crear. No sé si era un avión o qué. Y bueno. Aquí está haciendo. Ataques un poco absurdos. A la desesperada. Mientras intenta reorganizar el frente. Ya que. Ahora hay otra posibilidad. Bastante clara. De cercar. Y aquí como veis. Pues. Me está aguantando bastante bien. Este general. Que es el del. Cuarto general. Así que bueno. Pues bien. No hay problema. La verdad es que está adquiriendo bastante experiencia. Estando en el combate y. Y luchando. Ya que es el cuarto general. Está luchando con las tropas. Y. Está dando bastante. Bastante. Bonificación. De experiencia y demás. Y por aquí. Pues. Algunos que parecido. Están evolucionando. Hacia. Buenos buenos generales. Ya veis que este le queda. Bueno. Le queda bastante. Para ser montañero y. Luchador de colinas. Pero bueno. Lo vamos a ir sacando poco a poco. Aquí a ver si se van ya. Estas penalizaciones. O estas. Estos retrasos. Este tiempo de organización. Que es tan pesado. Y en cuanto podamos. Vamos a enviar. A nuestros. Aviones también. Al ataque. Vale. Aquí voy a avanzar. A esta posición. Voy a. Probar un poco los aviones. Vamos a hacer. Un ataque. Vamos a enviar. A estas tropas de montaña. Que es Madan. Vale. Y la hemos perdido. Por esta. Infantería. Que se nos ha colado. Pero lo que vamos a hacer. Nosotros. Va a ser enviar. A estos. A estas tropas de montaña. Hacia acá. Y a ver si la rodeamos a tiempo. Y también la aniquilamos. Estaba pensando yo algo. Ah si. Estamos atacando aquí. Y por lo tanto. Vamos a enviar también nuestras tropas aquí. Como veis. No nos cuesta demasiado. Y vamos a ganar la batalla. Tres hoy que también están atacando los aviones. Pues. No creo que puedan aguantar mucho tiempo. Bueno estamos. Están atacándonos aquí. Cada vez que. Hacemos un ataque. Ellos lo que hacen es responder. Con otro ataque. Con un contraataque. Para intentar. Que nos quedemos en nuestras posiciones. Pero también. Es cierto. Aquí no tengo montaña. Y esto es. Montaña. Nada. Aquí no puedo atacar. Así que. Yo creo que están. Por sí solas. Estas tropas. Aquí hay una unidad. Que es esta. Vale. Que pertenece. Al primer cuerpo. Y el primer cuerpo de ejército. Está aquí. Si no me equivoco. Este es el segundo. Pues aquí están todas. No. Falta una. Y cuál es la que falta. Esta no. Esta tampoco. Y es esta. Vale. Pues esto hay que enviarla hace ya. Y vamos a echarle un ojo a estos combates. Que se están poniendo muy pesados los búlgaros. Estas contraofensivas. Por aquí. Vamos bien. Por aquí. No tan bien. Por aquí sin problema. Y por aquí. Bueno. Pues vamos a ver cómo evolucionan estas batallas. Hemos ganado. Hemos ganado. Esta. A ver. Y esta otra me preocupa un poco más. Bueno. Aquí hemos atacado a estas tropas. Que como veis están cercadas. Y son totalmente aniquiladas también. Bueno. Está intentando enviar ataques a la desesperada. Para frenarnos. Pero no le está saliendo nada bien. Aquí yo no sé si ganaremos al final. Parece ser que sí. Está dividiendo muchísimo sus fuerzas. Y le está saliendo muy mal la jugada. Aquí vamos a intentar atacar. No. No podemos. Vale. Hemos ganado en madame. Y hemos ganado en la otra batalla que estábamos defendiendo. Quedan. Esta. Y esta por sufrir. Vamos a ver esta. Si finalmente la conseguimos ganar. Ya veis que se retiran las tropas. Están que no pueden más. Voy a mover a contra general. Y voy a dejar estas aquí. Bueno. Y aquí lo mismo. Hemos ganado. Y se tienen que retirar. Así que nada. Perfecto. Nos viene muy bien todo este movimiento. Que ha hecho un poco a la desesperada. Y nosotros pues estamos aprovechándonos francamente bien. Y sacando partido a la cercanía de todas nuestras unidades. Por lo tanto. Yo creo que en el siguiente episodio ya veremos. Como Bulgaria ha caído en nuestras manos. Y que podemos acabar ya finalmente pues con este territorio. De nuevo en manos otomanas. Así que nada. Espero que os haya gustado el episodio. Nos vemos el siguiente lunes. Y si os ha gustado. Tenéis algún comentario. Ya sabéis dónde dejarlo. Un saludo. Y hasta la próxima semana.